El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Estaba sacando plata para tantas cosas y para nosotros nada Porque antes, hace tres años más o menos, nos ganamos un salario mínimo ¿Por qué? Porque estuvo sin tracío y las personas que nos están respaldando Y no es justo que tengamos que llegar a tantas cosas Para poder que nosotras, las madres comunitarias, seamos escuchadas Aseguran ellas que aunque la sentencia 480 de 2016 la respalda El gobierno colombiano incumple el acuerdo Para exigirle a la señora Clara López que como mujer Y hoy día la mujer nos respete y nos colabore Que como mujer nos ayude para que esa ley no se ojete Y nos den lo que realmente nos merecemos Estas mujeres quienes marcharon desde el ICBF hasta el Ministerio de Trabajo También exigieron que se respeten los derechos de la niñez Que el presidente de Santos se ponga la mano en el pecho A ver si él desayuna, almuerza y toma dos refrigerios con 2.700 pesos ¿Cuánto le da a los guerrilleros un diario? ¿Cuánto le da a los presos el diario? Entonces que así mismo se ponga la mano en el pecho y que les aumente la ración Son cerca de 77.000 madres comunitarias a nivel nacional Quienes en su mayoría exigen el retroactivo por todos los años que trabajaron sin prestaciones sociales ¡Gracias! ¡Gracias!